Cuando empecé a olvidar Tus obras y tu bondad Cuando perdí la fe por lo imposible Cuando empecé a pensar Que necesitaba algo más A veces me cuesta creer en tus milagros Tú lo puedes todo Tú lo puedes todo ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Hoy veo con claridad En ti mi confianza está Pongo mi fe en aquel que hace milagros Milagros Tú lo puedes todo Tú lo puedes todo Tú lo puedes todo Tú lo puedes todo ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Puedes creerlo Que nuestros ojos verán lo que Dios hará Lo que Dios hará Ya es un hecho Él un camino abrirá Se moverá Se moverá Todo es posible 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 ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? He llegado hasta aquí Te he visto obrar Tu gracia pude sentir Cuando no la merecí Ahora sé quién yo soy Pero sé que hay más Por fe llegué hasta aquí No quiero mirar atrás ¿Tienes más para mí? ¿Tienes más para mí? No has terminado la historia ¿Tienes más para mí? ¿Tienes más para mí? No has terminado la historia ¿Tienes más para mí? Dios lo puede todo Dios lo puede todo ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará?